Sangre de toro, canta llevada, niña colada, tequila Sangre de toro, canta llevada, niña colada, tequila Sangre de toro, canta llevada, niña colada, tequila Aquí se baila, aquí se da la fiesta La bebida dulceada de cargolos, loco, sangre de toro, canta nevada, piña encolada, tequila, loco, sangre de toro, canta nevada, piña encolada, tequila, loco, 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 ¡Gracias!